Al parecer EPM no cumplió una tutela en la que se ordena a la compañía responder la petición de conexión del servicio de energía a una vivienda ubicada en la vereda La Garrucha a dos horas del casco urbano. EPM se ha negado totalmente a prestar el servicio, que porque hay unos que porque queda demasiado retirado, pues que de una vivienda a otra, que ya a ellos les queda muy costoso, que el cableado. Por otra parte el vicepresidente ejecutivo de EPM, John Alberto Maya Salazar, a quien le llegó la notificación, aseguró que la compañía no ha instalado los servicios porque la vivienda no cumple con los parámetros técnicos y ambientales exigidos para obtener los servicios. Después de constatar que no cumplía con los requisitos de esta ley, la 1228 del 2008, en los cuales los retiros a las vías son necesarios cumplirlos para poder dar este tipo de servicio en esta vivienda, tanto la parte de retiros como la parte ambiental tenía unas restricciones que nos era imposible para nosotros hacer esta petición o cumplir con esta solitud de este señor. El vicepresidente afirmó que el fallo se encuentra en una segunda instancia y el castigo sería pagar dos días de cárcel domiciliaria y tres salarios mínimos legales vigentes.